Buenos días comunidad, yo soy Sadia Herrera y quiero iniciar este vídeo con este ejemplar que me encanta, que está lleno de flores esta primavera y este ejemplar tuvo una poda extrema hace un año y del cual tengo vídeo que he subido y quiero que vean la diferencia entre cómo quedó totalmente podada y todas las flores y las nuevas ramas que ha generado así que dicho esto vamos de lleno a lo que se trata este vídeo y aquí ya estamos viendo la planta que tiene el problema en cuestión anteriormente cuando hice mis vídeos de invierno les había mostrado que esta planta traía un problema de pudrición de lápices que lo corregimos en su momento y parecía que estaba totalmente bien luego pues me enfermé y dejé de revisar mis plantas por unos días, bastantes días y esto es el resultado de lo que encuentro que parece ser que tiene pudrición en gran parte de sus ramas perdió todas las hojas y lo que vamos a hacer ahora es sacarla del sustrato cuando tenemos una planta así que presenta problemas bastante graves de manera visible lo primero que hay que hacer es sacarlas del sustrato para revisarla, hacer cortes y sanarla hasta donde sea necesario así que lo que voy a hacer ahora es sacarla de allá de donde está que si está hasta atrás vean si tengo un poco de acumulación de plantas todo el que tiene adenium va a entenderme pero bueno lo que voy a hacer es quitarla del sustrato lavarla muy bien y para que podamos seguir con el vídeo y ver paso a paso que vamos a hacer con esta plantita hice corte en el vídeo anterior para tratar de sacar la planta fuera de cámaras y poderla lavar y preparar para que podamos sanarla pero me llevo la noticia de cuando voy intentando jalarla está totalmente, vean, totalmente podrida se rompe nada más de tocarla vean como está todo cafezoso por dentro y como cada rama que le agarro está podrida y así están todas tristemente creo que no va a haber como salvar a esta planta y verdaderamente es una pena no, ni este está bueno todos, 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 vean no puedo ni siquiera sacarlo de tan podrido que está así se ve la pudrición en el adenium vean como tiene un exceso de líquidos sale muchísima muchísimos fluidos y está totalmente café en su interior vean como voy abriendo para revisar el caudex y está totalmente café y podrido estaba tratando de cuando menos salvar alguna que otra rama para enraizarla y hacer una nueva planta por esquejes pero no logro ver ninguna quizás solamente esta verde de acá que todavía está dura pero en su base también ya está podrida yo creo que esta pudrición no solo entró por el lápices cuando les hice el video anterior yo creo que esta plantita tristemente también traía la pudrición desde adentro y abro un poco más ahora sí para documentar y que vean cómo es la pudrición dentro del caudex hasta huele feo ya que lo abrí despide un olor bastante desagradable y aquí voy a abrir una parte más y vean vean cómo se se ve por dentro qué tristeza de verdad porque es una planta ya de muchísimos años muy grande pero que nada me ganó entre el invierno cuando empezó todo esto y luego que yo no pude hacer revisiones con ellas por haber estado enferma como ya les comenté a los que me siguen más de cerca pero ya tristemente pero ya no hay tiempo de hacer nada más que con esta rama que es la única que voy a salvar todo lo demás ahora tengo una ardua labor desenterrarlo pero para tirar porque no hay manera de salvar este caudex pues seguimos grabando antes de acabar este video solo quería mostrarles que ya están listas las vainas que ya abrió que ya rajó donde donde tiene la abertura y que ahora lo que procede es quitarla de la planta para cosechar las semillas y es solo girarla hacia arriba y ya está lista las dos vainas para sacar las semillas y muy bien amigos ahorita lo que hice fuera de cámara fue sacar y retirar toda esta planta ya podrida y con el sustrato que quedó lo que hice fue echar este fungicida preventivo previcur para limpiar que no quede ningún residuo que pueda dañar a otra planta que después pueda poner ahí normalmente pues podría usted sacar ese sustrato y poner nuevo creo que sería lo más recomendable pero en mi caso dado que estoy en un sitio bien difícil de sacar tierra de tirar tierra pues rehuso mucho del sustrato de una planta para otra lo que hago es que le doy un tiempo de descanso lo dejo al sol intenso le aplico el fungicida previcur para prevenir y luego lo abono muy bien si usted no ha visto mi video de fertilizantes naturales dejo link acá lo abono muy bien y lo dejo listo para sembrar una nueva planta todo eso va a quedar fuera de cámara porque no tiene caso espero que les haya gustado que les sirva que se suscriban de este lado a mi canal para que YouTube siempre le avise de mis videos y de este otro lado le dejo una serie completa de rosas del desierto yo me despido por hoy soy Sadia Herrera bye 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 bye